el que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores en esta ocasión yo vengo a hablarte sobre lo que está pasando con el alfa el cual vemos que saldrá en el álbum de pop es mo y también vengo a mostrarte este audio que se ha filtrado de césar el abusador donde deja mal parado y según la feo del ex procurador de la república dominicana ya en alay señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan vámonos primero con esto indiscutiblemente señores de que el alfa a lo largo de su carrera ha logrado dejar un buen legado para los que no saben el alfa eh colaboró con pues no esa colaboración nunca salió e incluso hablamos de eso hace hace algunos meses atrás de que lamentablemente cuando a pues no le pasó lo sucedido el alfa lo lamentó mucho y ellos llegaron a grabar pero la colaboración nunca salió pero qué pasa cuando es un artista tan fenómeno como ha sido pues no aunque muera su música no muere entonces pues no parece que tenía muchas canciones y muchas colaboraciones que no habían salido y cuando es un artista tan popular pues las disqueras aunque el artista no está en vida ellos le dan continuación a la música del artista incluso vemos que hay muchos raperos que han fallecido de allá mismo norteamericanos que hoy en día todavía siguen tirando canciones estrellos eh varios de esos son es 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 tentación que todavía tiran canciones nuevas de que del también de otro que un fallecimiento por una sobredosis que se llamaba ese también o sea ellos le sacan el provecho bacano en eso entonces vemos que la etiqueta de poesmo ha anunciado señores ha anunciado de que viene el disco de poesmo y en el álbum viene la colaboración con el alfa vemos que dice el encabezado lo siguiente se ha revelado el track click de file el nuevo álbum de poesmo que será lanzado este viernes se espera que colaboren artista como dualipa canje west y el alfa el jefe y más o sea miren el nivel señores que está el alfa o sea nadie puede decir que el alfa no es un artista mundial en qué ritmo habría montado el alfa con poesmo porque recuérdense que poesmo eh antes de su muerte se se especializaba por 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 cantar el ritmo del drill que está muy popular hoy en día hay que esperar a ver si fue que el alfa montó a poesmo en un dembow que yo creo que fue así o si bien una mezcla de los dos porque no va a ser un drill pero de toda la manera bendiciones para el alfa que sigue pues cosechando éxitos en la industria musical pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo se hace gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente qué tú opinas sobre esto que está pasando con el alfa que saldrá pronto en la cola en el álbum de poesmo me lo deja saber aquí en la caja de los comentarios vamos ahora con esto miren qué está pasando ustedes saben de que lamentablemente no hay que decir lamentablemente eh están saliendo a la luz muchas cosas de políticos que se han vuelto envuelto en corrupción uno de ellos es el ex procurador de la república dominicana ya en la que es primera vez en la historia de la república dominicana que sea un procurador en estas condiciones que ya le trataron dieciocho meses eh de prisión preventiva entonces qué pasa también todos saben de que César el abusador acusado de narcotráfico se encuentra eh preso todavía en Colombia que allá fue que lo agarraron están por el no sé si está por entrar y estarlo para los Estados Unidos o para RD pero no se puede negar el poder que tiene el César el abusador el cual pues eh sigue indagando y vemos que se ha filtrado un audio donde se escucha a César el abusador dejando mal parado allá en la ley dejando claro de que es un delincuente y de que cuando sale de la cárcel ahí es que ya no hay de verdad pues hará cosa y regará pues droga en el país oigan por oigan por oigan como esa vaina señores oigan como eso porque eso son acusas eso son son vainas fuertes señores o sea aquí no se sabe qué va a pasar realmente aquí no se sabe qué va a pasar porque lo que está pasando en este país da pena señores tantos políticos presos o sea si usted no sabía brevemente para ponerte este audio República Dominicana se encuentra en la posición número 5 como el país más corrupto del mundo oigan número 5 como el país con mayor corrupción en el mundo señores es lamentable pero el dominicano tiene ese rango escuchen el audio de llanar todo matón y espero que llanarán cuando lo saquen ahora para audiencia de nuevo le cambien el mundo muy feo va a ser demasiado bandido en el primer bombo se lo pusieron allá y el primer chalequito habla peralta fue el primer delincuente que inauguró eso y no le quedaba tan feo como le queda llanar este se ve mira de igual ley para mí para mí para mí que llanarán lo que más le molesta ese maldito bombo cada vez que tiene que ponérselo hermano miren los compañeros llanarán risiel gallero un matón de toda la vida algeni contrera cuál es el otro julito kilo todos los matón y son aislados nada más lo sacan una hora y no pueden hablar uno con otro no se pueden saludar y 10 minutos en el teléfono por una foto para escuchar esto llanarán es un bandido más de eso y ahí se de ahí sale llanarán vendiendo más droga que que el diablo con todo su contacto que lo pase ahora porque era un maldito delincuente ustedes oyeron lo que dijo al final bueno yo no voy a opinar ni voy a indagar nada yo quiero que tú que escuchaste el audio que te puse de las declaraciones de César el abusador referente al ex procurador de la república Jan Alay me deje tu opinión aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal del barrengo y disfrute de este éxito titulado prende en colaboración del cherry scone y jaraca kiko que están apoyando la buena muy duro que te te apoyar bueno apoya barrengo o chau 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 chau